Ana Sarrias, jugadora de la Escuela Municipal de Golf, la cañada se ha impuesto con autoridad este domingo en el Campeonato de Huelva tras firmar dos vueltas muy buenas de 73 impactos. Ha finalizado con un resultado acumulado de más cuatro, calcando prácticamente las vueltas, los dos días. Tanto en la jornada inaugural del sábado como en la del domingo ha cosechado un berdi y tres boguis. Mucha solidez y consistencia. En segunda posición, a la estela de Sarrias ha terminado Catrina Bulosca, más nueve, del Club del Valle Romano. Gran tarjeta este domingo de 73 golpes. Mientras que la tercera posición ha sido para la joven golfista de la cañada María Torres con una tarjeta de más 13. Entre los chicos, el triunfo ha sido para Juan Fernández de Mesa con el mismo resultado de más cuatro de Ana Sarrias. El golfista de Vistahermosa ha vencido con dos golpes de ventaja sobre Pedro Alonso Morgado. Fernández de Mesa entregó dos tarjetas de 75 y 71 golpes. Esta segunda, la mejor del domingo. Mientras que Pedro, jugador de Isla Antilla hizo 71 y 77 golpes.